¡Avui, l'estranger es! Nuestro siguiente invitado sigue hablando claro, y ante todo, sigue siendo el mismo de siempre. Le pese a quien le pese. Ha llegado el momento de que Miguel Ángel Revilla nos dé su particular análisis de la actualidad. Empiezo a estar hasta los bebés del tema catalán. No soy un ciudadano que se lleva con los problemas de España, pero ya está. Hay vida además de Cataluña. Estamos en campaña electoral y ese asunto mantiene vivos a dos moribundos, a Arturo y a Mariano, que se retroalimentan electoralmente. Vamos a ver, Mariano. ¿Qué política tienes en marcha? Porque la de quedarte quieto, de verdad, que eso ya no da resultado. El toro está en la plaza, no puede estar en el burladero. Tenemos el mayor pantano ahí arriba, en el pantano del Ebro, que es el agua más solidaria del mundo, del que están todos esperando en el Valle del Ebro hasta Cataluña. Un aviso a más, que no se ponga tonto, que el pantano está aquí. Pero, ¿cómo veu ahora mismo Miguel Ángel Revilla, el procés independentista catalán? Esto de ahora mismo ha descarrilado. La imagen que se está dando yo creo que es penosa. Yo creo que los propios catalanes en este momento tienen que estar avergonfados de la imagen de una tierra que ha sido una tierra de concordia siempre, viendo un espectáculo donde alguien declara unilateralmente la independencia y no son capaces de encontrar ni siquiera el conductor de ese tren, el gallo en el gallinero. El gran protagonista, ¿no? Yo creo que esto es una situación lamentable y no les une más que un sentimiento, que es el de la independencia. Es una cuestión que es evidente. Pero para gobernar la gente pide algo más, pide programas, disoluciones. Yo tampoco lo entiendo. ¿Creus que existeix catalanofobia a España? Por una parte de la gente sí, porque hay programas que yo veo que son verdaderamente nocivos. Y que cada vez que se habla de Cataluña hace que la gente no se sienta española oyendo las cosas que se oyen. Si de mí, como cántabro, dijesen ciertas cosas, como dicen de Cataluña, pues no me sentiría cómodo en España. ¿Se está equivocando gravemente? Yo creo que Cataluña es una tierra maravillosa, que contribuye al 25% del PIB de España. Y nunca lo olvidéis. Donde hemos tenido una convivencia y donde hay que reconocerle una singularidad. Y una lengua. Yo cuando se ataca la lengua catalana y dicen que es que el problema de Cataluña es la lengua, jamás he sentido yo esa sensación. Yo he estado allí y no hay ningún problema de lengua. Oye, cuando yo llego a una cafetería y ven que yo hablo castellano, me hablan en castellano. E incluso hay veces que les digo, habladme en catalán, no sé hablarlo, pero lo entiendo. Y no hay ningún problema. Perfecto. Van Tumaca sí. Yo creo que si me dan un texto lo harían mejor que estos del PP en el vídeo. Això no es veritat. Bueno, ponían unas caras. Bueno, el Mariano parecía, vamos, que había venido de la luna, como si fuera un idioma más complicado que el alemán. Per qui unís, guanyem. Com veus a Artur Mas? Acabado, completamente acabado. Estos conversos de última hora no son buenos. Moltes gràcies de tot cor. Qui creus que serà el proper president de la Generalitat? Yo creo que va haber unas nuevas elecciones y ahí ya no sé. Artur Mas no, eh. Yo creo que está chamuscado. Hay que tener mucho amor al cargo como para seguir mendigando, concediendo. Pero hay que tener un empaque, eh. Ya está muchos años de presidente y en este momento si es un estorbo lo que tenía que hacer es irse. Yo no haría un papelón de esos, eh. A nosotros nos da igual. ¿Quién guanyará las elecciones generales del 20 de desembre? Pues no es que me guste la cosa, pero va ganar el PP. De cap manera. Sí. No, ni parlar-ne. Sí.